buenos días a todos a todo el grupo de proyecto harp a todos sus integrantes administradores un saludo especial a todos los padres en su día hoy domingo día de padres de una vez aprovecho para darle un saludo también al día a las madres que no se le pues no se le reconoció prácticamente en el grupo pues nada extiendo un saludo a todos en especial a las madres y a los padres voy a tratar de ser breve porque pues he hecho varios vídeos pero se han extendido mucho así que pues vamos como que en síntesis el motivo de mi vídeo es en cuestión a la noticia de la persona que hizo su manifestación en las inmediaciones de la compañía pioneer en salina rápido estas compañías de biotecnología han estado aquí en puerto rico por muchos años se le dio más poder cuando estaba el gobierno de fortuño por una ley que ahora mismo no tengo la ley pero la pueden buscar en internet este donde decía que estas compañías iban a tener 500 acres o menos de 500 acres o menos para pues para sus instalaciones y hacer sus experimentaciones y todo las compañías en puerto rico todas exceden los 500 acres todas todas no hay ninguna que tú puedas decir lo que esta persona no tiene esta compañía no tiene 500 acres o tiene menos de 500 acres todas tienen más de 500 acres que obviamente en una violación de ley pero obviamente estas son compañías multimillonarias quizás billonarias en el caso de monsanto billonarias donde hay dinero de por medio y lamentablemente financian a nuestros políticos que eso ha sido uno de los mayores problemas que hemos enfrentado en la historia de este país de cualquier otro país donde el interés económico se se antepone al interés público y social de del país este nada esto sinceramente me ha puesto a leer los comentarios de varios de los integrantes y me da mucho orgullo que estén despiertos que estén pendientes a todo lo que está ocurriendo en puerto rico en especial a este caso donde esta persona pues hizo su manifestación en la compañía pioneer salina no sé si lo dije anteriormente y pues como dije realizó su manifestación lo arrestan le encuentran una sábana con un mensaje de que hay que levantarnos en contra eeuu bla 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 y la pregunta que yo le hago a todos ustedes realmente esta persona existe me explico obviamente existe porque lo vieron en las noticias pero realmente ustedes saben que esa persona no es un agente federal y se está haciendo pasar por cualquier ciudadano común y entonces ahora y ahora este vienen y ponen más presión realmente esta persona actuó sola realmente esta persona qué les digo está bien o fue manipulada de alguna manera cómo sabemos que esa persona está bien y no fue manipulada este yo lo que creo es que simplemente están usando esta persona y están utilizando en el en el momento perfecto porque ahora en puerto rico el gobierno federal sabe que con esto de la implementación de la junta federal en puerto rico va a haber un movimiento se va a levantar en algún momento no sé cuándo y va a luchar contra los poderes de eeuu y esto le da miedo eeuu así que tienen estados unidos tiene que poner presión sobre nosotros para que nosotros cojamos miedo y esto lo que están utilizando no sé si se recuerdan de hace varios varias semanas o ya van como uno o dos meses atrás donde cogieron a varios independentistas y le hicieron pruebas de adn pruebas de adn obligatoriamente ellos iban por la carretera y se le cruzaba un carro en el medio y se los llevaban obligados a hacer pruebas de adn eso es una violación de derechos civiles y aquí nadie habla de eso pues eso ocurrió en puerto rico hace uno un mes o dos meses dos meses atrás a varios independentistas personas que ya son mayores que en verdad yo puedo decir sí cuando eran jóvenes si estuvieron envueltos en actividades y lo que sea pero ya personas de 70 y pico 80 y pico de años esas personas ya no están no están en el ambiente de estar haciendo cosas este pero el gobierno tiene miedo y quieren y quiere exparcir el miedo de ellos hacia nosotros para que nosotros no actuemos para cuando ellos empiecen ahora asume a tratar de someternos el sometimiento sea más fácil para que nosotros no le demos pelea pero yo sé que aquí va a haber pelea aquí va a haber pelea porque puerto rico no va a dejar que sigan abusando y todo comienza en nuestro grupo aunque ustedes no lo crean este nosotros tocamos muchos temas y aunque no digo que aquí todo el mundo está en contra de eeuu y la cuestión de este grupo no es estar en contra de eeuu porque realmente no es pero si estamos en contra de todo lo que nos afecta a nosotros actualmente y de lo que va a afectar a nosotros en generaciones futuras nuestros hijos nuestros nietos y nosotros qué país queremos dejarle a nuestros hijos nuestros familiares si nosotros no hacemos nada ahora después cuando nuestros nuestros bebés crezcan nuestros nietos crezcan van a decir mira mi abuelo vivió en aquella época y no hizo nada y hoy yo estoy sufriendo lo que mi abuelo no hizo y por lo menos yo no quiero que mi hijo crezca pensando que su papá tuvo la oportunidad de hacer algo y no lo hizo y yo voy a hacer lo que tenga que hacer este nada he leído los comentarios estoy bien complacido con los comentarios no nos podemos dejar manipular por la por la presencia el sensacionalismo el amarillismo de la prensa de puerto rico la prensa de puerto rico es la más dañina que existe porque ellos tienen una línea y esa línea nunca va a favor del pueblo la prensa de puerto rico siempre va en contra del pueblo y quiero que se graben eso que la prensa es que iba siempre en contra del pueblo y se someten a los poderes especialmente algo al del gobierno federal este nada para terminar el vídeo este nada lo exhorto a que sigan comentando a que siguen compartiendo información recuerden los temas religiosos por favor vamos a minimizarlo porque puede crear mucha división todos tenemos nuestras creencias y pues es un tema que ya que estamos en que tocamos tantos temas sensitivos no queremos tocar otros temas sensitivos que nos pueda dividir esa no es el fin de este grupo obviamente el grupo es para unirnos así que los temas de religión por favor este y la cuestión después de la libertad de expresión claro nosotros somos apoyamos ese derecho claro que sí como no pero recuerden si están violentando las reglas del grupo pues lamentablemente su libertad de expresión se acabó este personalmente lo voy a borrar o los administradores los van a borrar nada quiero enviar un saludo nuevamente a todos y espero que sigan comentando que sigan compartiendo y les digo desde ahora hemos estado dándole largas al asunto para hacer la reunión del grupo la reunión va y va ahora en julio la tercera semana de julio probablemente no va a pasar de julio no va a pasar de julio en julio para la reunión ya estoy haciendo los acercamientos con los demás administradores para encontrar unas cositas y encontrarnos todos compartir conocernos y nada este organizarnos porque necesitamos organización esto no es cuestión de somos un grupo somos seis mil casi siete mil personas y no vamos a llegar a un sitio sin sin tener nada concreto desde ahora le les adelanto vamos a ir al Capitolio pero no vamos a hacer una una manifestación allí de pararnos en las escalinatas y desplegar mensajes no eso ya se acabó porque eso eso atraemos la los periódicos las noticias y nada hasta ahí llegó vamos a hablar vamos a sentarnos a hablar con los legisladores con los políticos que son las personas que pueden que pueden en cierta medida ayudarnos que es el primer paso y los demás pasos pues estarán dejando dejando saber más adelante pero sí quiero que estén quiero que estén este seguro y necesito necesito el apoyo de todos ustedes de cuando vayamos a hacer esas reuniones que de hecho yo voy yo seguir que junto con los demás administradores vamos a ponernos en contacto con las oficinas de distintos legisladores para llevar el mensaje y llevar nuestras preocupaciones y esa va a ser una de nuestras maneras de pues de enfrentar todos estos problemas pero también van a ver otras siempre se pueden hacer muchas cosas este nada quiero enviarlos nuevamente un saludo y espero que todos estén bien y nada me despido que dije que el vídeo iba a durar como como 3 o 4 minutos y ya voy por el casi 10